Continuamos aquí en el distrito de San Agustín de Cajas, y este es el riquísimo almuerzo preparado ya, un asadito, con todos los asistentes. Ahí están, miren. El rico almuerzo ya, aquí, con la Sociedad de Abelinos San Agustín. Buenas tardes, buenas tardes, provecho, provecho. ¿Qué tal tal el almuerzo? Tu vida va a estar elegante, elegante tu vida. Señorita, buenas tardes. ¿Qué tal tal el almuercito? Está bueno. Provecho, provecho. ¿Por acá? Buenas tardes. ¿Qué tal nada más? Excelente, excelente, el almuerzo exícito. Muy rico. Buenas tardes, buenas tardes, provecho. ¿Qué tal el almuerzo? Excelente. En su punto. Qué bueno, miren. Estas son las bellezas. ¿Dónde vas? Buenas tardes, provecho, provecho. Por aquí. De regreso. Buenas tardes, buenas tardes, provecho, provecho. Ahí está, la anilla está picando, miren. Come, mamita, come. Come, mamita, come. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, provecho. Buenas tardes, ¿qué tal tal el almuerzo? ¿Qué tal tal el almuerzo? Recién la estoy degustando, pero se ve muy rico. Entonces, provecho, provecho. De esta manera, estamos disfrutando un rico almuerzo total. Aquí en el distrito del almuerzo. Buenas tardes. ¿Cómo está el almuerzo, señor? Buenas tardes. Sabrosos, sabrosos. Está rico. Un saludo para la familia que de repente por ahí. Para Amarildo Mesa. ¿Qué tal el almuerzo? Muy amable. Listo. Buenas tardes. Somos Turquía, Perú, en vivo y en directo. Hoy de esta zona, vestir de cajas. Por aquí igualmente. Buenas tardes, buenas tardes. Provecho. Provecho, provecho. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal tal el almuerzo? ¿Delicioso? Sí, delicioso. Muy bien, muy bien. Por acá, miren. Está sabroso rico. Provecho, provecho. Disculpe. Las abilinas se acabaron todititos, miren. Somos Turquía, Perú, ya volvemos en instantes. Ya viene la invitación del día. Miren. La cantidad de cerveza que hoy ya se va a brindar. Un saludo muy especial para Jonathan Yucra. Desde Puro. Un saludo. Somos Turquía, Perú, en vivo y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas. Con los originales Sousa. Eso. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el almuerzo? Buenas tardes. Estamos en vivo. Mi gallina, corazón contento. Gracias al almuerzo brindado por nuestro primo Juan Amarillo Cáceres. Y espero que haya sido de gusto el deleite de todos los invitados, los vecinos, los primos, la sociedad de todos los socios. Eso nomás, amigos de Turquía. Y gracias por las firmaciones. Que todo el baile mantaro se debe estar enterando por las redes. Bienvenidos. Un día de corrida, mañana y pasado. Ah, qué bueno. Ahí, eh. Nada más, amigos. Gracias. Salud, salud, de todas maneras. Y hay que retirarnos temprano. Y qué rico, está rico el almuerzo. Y gracias por compartir con nosotros, con la sociedad Sousa, acá de San Agustín de Cajas. Y un agradecimiento a Turquía por estar presente acá en San Agustín de Cajas. Un cariño y respeto a nuestra sociedad que es Sousa, el poderoso Sousa. Nada más. Listo. Salud, salud. Muy amable. Gracias, gracias. Listo. Estas son las vivencias de los pueblos del Andes. Y esta vez, este es San Agustín de Cajas. Llevándoles las imágenes para el Perú y el mundo. Somos Turquía Perú, hoy con el poderoso Sousa. Ya volvemos en instantes. Somos Turquía Perú en vivo. Son Voyager, ayúdico. Amén. Muy buenísimo. Baiufen.